Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. En esta ocasión les traigo un maquillaje probando algunos productos nuevos, las famosas paletas Naked que llaman mucho la atención por su empaque, pero pues vamos a empezar rápidamente porque saben, siempre los maquillajes son mucho más tardados y no quiero que se me aburran, así que siéntense, veanlo completito, si es que lo están viendo de noche, no se me duerman y comenzamos. Y bueno chicas, pues vamos a empezar desde ceros, voy a estar aplicando primero, antes que nada, unos parches en mis ojos que se ven bastante cansados y van a ser estos de Eye & Lip de baba de caracol. Los parches de Eye & Lip salen muy muy buenos y son productos bastante económicos a comparación de otras marcas coreanas. Ahí está, para que empiecen a actuar. Son 60 parches, me duran bastante, aparte que tengo una colección de ellos muy buenos, ahorita van a ver el efecto que hace. Para las cejas voy a estar probando este de Hello Kitty que salió en la colección en Miniso. Déjenme lo abro, no lo he querido abrir para mostrárselos, es un lápiz 3 en 1, mismo. Solamente tenían este color, no sé si lo alcancen a ver ahí. Marrón Fonset dice, espero que no sea un tono muy rojizo. Tuvo un costo de 79,90, 80 pesos. Bueno, este no promete ser waterproof ni de larga duración ni nada, solamente dice que trae, aparte del lápiz de la ceja, trae un polvo, trae un cepillito, miren. Y trae un polvito como un tipo henna que dice que dura bastante pero no promete ser waterproof. Este es el lápiz que espero sea mi tono. No se ve rojizo, espero así sea. Y aquí trae un lápiz, una tipo puntita Beauty Blender, que es como un tipo henna, sí. Se ve bonito, no, se ve rojizo en cámara. Pues vamos a ver a ver qué tal queda. Y así es el producto, viene en la parte de abajo como la Side Shadow de KJ. Y voy a delinear con el lápizito. A pesar de que está como que sesgadita la punta, es bastante gruesa, miren. Entonces, sí, como que me dificulta yo que casi no tengo ceja hacerla. Pero nada que un buen cotonete no pueda solucionar. Estos también de Hello Kitty salieron muy buenos. Son de punta bastante dura y así en puntita. Y nos ayuda a estos truquitos de maquillaje para solucionar cualquier error. Voy a probar la puntita que trae. Pues ahí están las cejas, mi producto favorito. Hasta ahorita no es. Vamos a usar el corrector de Moira. Este es el 1.50. Lo he estado utilizando mucho. Ya viene la reseña, aguanteme tantito. Y lo voy a poner como corrector, como primer, perdón. Y sirve que a ver si se corrige un poquito la ceja, que la verdad no me gustó mucho. Si cuesta trabajito hacerla o será que pues hay que acostumbrarse. Porque de por sí la ceja es la parte más difícil para mí del maquillaje. Y ahí está como sombras. Vamos a empezar. Tengo dos paletas de esta marca Naked que se está volviendo muy famosa por sus empaques. Vean qué bonitos. Esta de aquí es de una sirena. Y se las voy a estar mostrando ambas. Hay muchísimas. Les he mostrado en las novedades de la bodega. Todas las paletas Naked que existen. Naked no es un clon, chicas. A pesar de que es una marca con el nombre de una de las marcas de Urban Decay, no es clon. Está registrada. Trae un espejito pequeño. Y estos son los colores de esta. Súper bonitos. Y son paletas súper económicas. Estas me parece que andan en $140 pesos. Estas grandes. Y las más pequeñitas hay de $100 y de $90. Esta otra de aquí. Aquí vienen los colores igual que en la otra. Olvidé mostrárselos. Están, miren, para que vean, tienen sus páginas. Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat. Y dice que dura 24 meses. La calidad del empaque es bastante buena, bastante gruesa. Y también tiene un espejito bien pequeñito. Y estas son las tonalidades. Miren qué bonitas están. Voy a aplicar este tono lila que dice Bothered. Y vamos a estar todas de rosa hoy. Voy a aplicarlo con esta brochita plana. Pero vamos a ver la pigmentación. Aquí abro mi ojo porque está caído mi párpado y para ver dónde quiero que quede la sombra y que se vean parejas. Entonces esto lo voy a hacer encima del pliegue. Para las que tienen el párpado caído igual que yo, ¿vean? Y aquí no difumino. Simplemente con la brochita tomo y empujo como que presiono para que se quede ahí el color que deseo. Ya que si difumino se pierde la intensidad. Y pues nunca acabaríamos. Tomar una brochita. Estas brochas son de Duquer. Es un set económico. Creo que estaba en 350 en la expo. Porque en las expos con I Love It salen más económicas que si tú las pides en su página. Dato por si quieren aprovechar las expos que se mencionan. Ya viene una en septiembre. Y ahora voy a estar aplicando. A ver déjame verlo. Creo que si este tono Christmas se ve bonito. Es como un naranjita. Y lo voy a estar aplicando para difuminar el borde. En esta parte de acá. Y miren. Ahí está. Se perdió donde empieza el naranja y donde termina el rosa. Vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Y de la otra paleta que es esta de la sirena. Voy a tomar el Daydream. Que es un rojito. Ahí está. Ahí se ve bien. Es un tono rojizo. Miren. Así es. Y lo voy a estar aplicando en esta parte. Para dar profundidad. En movimientos circulares y llevándolo hacia la mitad de mi párpado. Con esta brochita pequeñita plana. También de Duquer vamos a estar limpiando. Ya adelanté este ojo. Miren que bonito se ve. Obviamente. Obviamente tenía que probar el glitter que trae la paleta. Para ver como pigmentaba. Y obviamente tenía que ser este rosa que es Red Carpet. Los nombres nada que ver. Chocolate y es uno super brilloso dorado. Vamos a usar este. Lo empecé aplicando con este pequeñito que es un aplicador. No me gustó mucho. Así que lo voy a hacer con la brochita con la que apliqué el corrector. Y lo voy a poner todo este inicio. Poco a poquito. Sí. Me gusta más como se aplica con brocha. Todo tiene glitter. Hasta eso. Miren. Todo le rasco y tiene glitter hasta abajo. No es extremadamente cremoso. Que se me vaya a derretir en el párpado. Entonces me está gustando. Digo por el precio de la paleta. Yo esperaba una cochinada la verdad. Y así voy a aplicar poco a poquito. Hasta ahí. Ahí voy a parar tantito. Y voy a aplicar un poquito de mi tono morado. Y lo voy a aplicar aquí a toquecitos. Y ahora voy a estar aplicando este tono que dice Black Magic. Que es un tono naranjoso. A ver. Déjenme ver. Ahí está. Un tono como cobrizo pero super super brillosito. Lo voy a estar aplicando entre el glitter y esa sombra naranjita. Miren que bonito brillo deja. Ahora con mi brochita. Y con el tono rojito que puse Daydream. Lo voy a estar degradando hacia acá. Y miren que bonito se ve. Ahora voy a poner un poquito en lo que es el arco de mi ceja. Es este tono que les digo. Que los nombres están como que mal. Chocolate. O quizá así son y la mal soy yo ¿verdad? A lo mejor al creador de la paleta dijo se me antoja que ese sea chocolate. ¿Y qué? Y yo peleando aquí. Está todo loco ese. ¿Dónde he visto un chocolate? Bueno, un chocolate blanco. Y lo voy a estar aplicando aquí. Ahora vamos a delinear. Vamos a dejar la paletita de lado. Y vamos a estar delineando. Tengo dos delineadores que quiero probar en este momento que es el de Hello Kitty. Que véanme qué chulada. Este es en plumón. Miren. La puntita está bastante finita. Pero debido a mis pliegues a mí se me dificulta más usar plumón. La verdad este lo compré más por la Hello Kitty. Y vamos a estar usando este de Pats Maru que es en gel. Ya lo probé. Prometen ambos durar muchísimo. Este sí se corrió ya con el paso del día cuando estuve en Morelos que hace mucho calor. Sí se me mancha un poquito mi párpado. Y la brochita no sirve. Lastima. Está súper fea. Entonces voy a usar una que tengo por aquí. Aquí está. El producto viene en la parte de abajo. Este creo yo que me va a ser más fácil delinear. Sí. Es todo por mis pliegues. Si ustedes tienen muchos pliegues igual que yo muy arrugadito el párpado está mejor el gel, chicas. Es mucho más fácil. Ahí está. Ahora me voy a quitar los parches para hacer la colita pero dejen mientras delineo el otro. Voy a quitarme los parches y vean. Si notan la diferencia, díganme que si la notan, por favor. Voy a quitar un poco el exceso de aquí. Pues fíjense que a pesar de ser muy polvosa o todo cayó en el parche porque otras veces me manchó todo el rostro y ahorita no. No creo que ni el glitter, si ustedes vieron, no se manejó bastante bien. No esperaba mucho de estas sombras, la verdad, chicas. Ahora sí que lo que me llamó más fue el empaque. Ok. Un minutito de silencio para que vean este delineado que logré tan chulo. Pocas veces me sale el delineado. Delineado y cejas sufro batallo mil. Me encantó. Ahora roguemos porque me quede igual del otro lado. Creo que fue fácil con este delineador en gel. Ya no tenía delineador en gel. Usaba usaba delineador líquido de Javive que también me facilita porque de plano el plumón ¡Ay, cómo le batallo! Pero vamos a ver qué tal nos sirve. ¡Eso! ¡Yay! Ok, ahí quedó chicas Vamos a, me gustó el delineador Si me gustó, pese a que no dura tantísimo Como promete, digo tampoco es que se corra la primera Pero no dura tanto Ahora, antes de aplicar mis pestañas postizas Voy a dejar reposando Bueno, absorbiendo Voy a poner este suero de Elisabeca Aguas chicas ya andan en el centro clones Y están idénticos En el centro no venden este tipo de producto original Ahorita solamente lo he visto en I Love It Y en algunas otras tiendas en línea Más costosos El lugar más barato es I Love It Y en el centro sí están súper baratos Pero son clon Y lo aplico así Dando unos golpecitos Mientras también voy a poner Mi cremita de contorno de ojos de Cermat Que me sorprendió chicas Sí se ve un cambio Digo, no tan rápido como cuando usamos los productos coreanos Pero sí sirven bastante bien Así que sí se las recomiendo Las cremitas de Cermat Las nuevas El contorno de ojos La de noche y la de día En conjunto, en tratamiento Sí, funcionan muy muy bien Y notan un cambio Rizador Este rizador es de Shaza Está súper bueno Y aparte que está súper bonito Vean Hay otro que es de colita de sirena Como metálica Ese no sé qué tal funcione Pero este de colores pastel me gustó Y sí riza Bien bonito Sus pestañas Y como Rimmel Pues ustedes saben Las que he estado utilizando mucho Voy a estar en esta ocasión Ocupando el Javive Tetra De Sábila Todos traen cepillos diferentes Y este de aquí Trae un cepillo también pequeñito Miren Y déjenme acerco otra vez Han salido muy buenos Estos Rimmel chicas Y tienen cepillo Para todo tipo de gustos De hecho ya van a estar disponibles Los exhibidores Con los cepillos Para que ustedes puedan apreciarlos Y decidir cuál se llevan Muy pronto también ya van a llegar A la bodega Y miren Y eso que yo no tengo pestaña Chéquense Y es que la separa la mayoría La única que ahorita les puedo decir Que no me ha gustado mucho Y no la he vuelto a probar Porque a mí cuando algo Ya no me gusta Como que ya no me dan ganas De usarlo Fue la de aceite de coco Porque sentí que me bajó Las pestañas Pero de ahí todas las demás Me gustan mucho Porque las alargan Sin pegarlas Ahí están Obviamente No voy a dejar Así Voy a poner Pestañas postizas En esta ocasión voy a usar Estas económicas 3D Estas las venden Por caja En la bodega En 180 me parece Y voy a aplicarlas Están súper bonitas Están súper súper bonitas Y voy a aplicar Mi pegamento Duo Aquí lo tengo Y va a poner Pupilentes Chicas Pero traía como Irritados mis ojos De que no he dormido bien Así que dije Mejor no Este voy a aplicar Este Duo Que seca rápido Y pues déjenme Las aplico Fuera de cámara Y regreso Para más rápido Ahí están Vean esos Hojazos Tapatíos Están súper bonitas Me da un pesar Tirar los empaques Chicas Es que están súper bonitos Pero Pues tampoco Puedo acumular Tanto Adiós Batsmaru Me gustas mucho Dice que es de larga duración Y muy negro Si es muy negro el color Pero larga duración Así Uff Que larguísima No Voy a estar aplicando Mi cremita de I&L Esta que tiene Un colágeno Y es un efecto Leaf Ya les he hablado Mucho de ella Para los que son nuevos Me encanta Dejémoslo así En que me encanta Y en que Chequen mis videos De I Love It O de productos coreanos El Professional De Benefit Ustedes como ven El maquillaje Chicas Unos toquecitos No está tan Escandaloso ¿No? Digo Tiene color Pero Creo que es usable Ustedes como ven Ya les he dicho Que no sean tan Exigentes Hombre Llévensela leve Vean aquí No sé si fue aquí No Creo que no Les conté en mis historias De Instagram Que Me quemé Haciendo milanesas Me salpicó Y vean Como las meto a congelar El momento en que se descongela Y pongo el pan Y todo Brinco en el aceite Me baño todo Y aparte Pues me brinco Y me quemé Miren Vamos a estar aplicando Una base Yo creo que en esta ocasión Iba a aplicarla de Moira Pero no voy a aplicarla de Revlon Que es bastante También es una de mis favoritas Miren Ya casi la termino La voy a estar aplicando Con una esponja Unas gotitas No voy a poner mucha base No soy fan de poner mucha base Porque creo que no lo necesito Y digo creo Porque ustedes pueden creer otra cosa Y voy a empezar a difuminar Esta de Revlon Es como para pieles maduritas Que ya tienen arruguitas Y para que no se les ande Marcando la base No metiendo tan rápido En las líneas de expresión Les digo que de farmacia Creo que es de mis favoritas Voy a aplicar ahora Nuevamente el corrector de Moira Pero muy poquito Les digo que Las productos líquidos No me gustan tanto Tengo miedo que me marquen O me ve así como que Bien acartonada He visto chicas que se untan Pero si plastas de maquillaje Y se ve así Uy Asústame Panteón No sé Ustedes que piensen Digo si lo necesitas Porque tienes paño Tienes manchitas Pues sí Pero si no es necesario No se pongan mucha base Chicas De hecho yo para el día a día Me pongo poquito polvo Nada más Y no me pongo base Voy a usar mis polvitos De Javive En el tono Natural Light Para hacer contorno Voy a tomar estas paletitas De Peniel Y voy a estar aplicando Con esta brochita Yo creo que Este es el más oscuro Vamos a ver si no quedan Son muy pigmentados Entonces voy a agarrar Muy poquito Y mi parte favorita La nariz Como rubor Voy a tomar este mismo De aquí Que viene Es un tono Salmón Con esta brochita Vamos a ver Mis iluminadores De Peniel Pero antes Vamos a ir aplicando Un bálsamo Tenía dos Obviamente uno Ya voló También Este fue el más caro De Hello Kitty Este bálsamo Que supuestamente Cambiaba de color Decía el empaque Total Falsa Y absoluta Y absoluta Rotundamente Mentira No es más Que un bálsamo Común y corriente En 100 pesos Súper caro Está muy bonito El empaque Pero yo no lo volvería A comprar Por más fan De Hello Kitty Que sea Estaba el otro Que venía con una cremita De manos En 79 pesos Si lo encuentro Se los muestro Por Instagram Porque seguro Mi hija se lo llevo Vean Nada No cambia Absolutamente Nada de color Yo esperaba un rosita Algo así Nada chicas Nada nada Este de los de Peniel Este de aquí Es que a pesar De que son blancos Tienen subtonos Vean este morado Uno verde Y creo que este Es el que le da Un poquito más No quiero dorado No tengo antojo De ponerme Iluminador dorado Tiene como Un subtonito rosado Ahí está Y un piquito Aquí Rosadito Voy a poner Un poquito En el lagrimal Ahí está Voy a aplicar Un poquito Del tono Rojizo Con esta Misma brocha Si ven La diferencia Como que le sube Un poquito El tono Estar usando Este de madera Que aparte Está bien Bien chispas Miren De que Helha vive No le hallaba Pero vi a un compañero Que lo usaba Y que bien que podía Y dije Yo también puedo Como no Con mucho gusto Y entonces Miren Y le pueden dar La intensidad Que quieran Y es un palito De madera Está Super Chispas Mis pestañas Inferiores Este otro De tetra De baba De caracol Este es otro cepillito Bien peculiar Mirenlo Parece como Un insectito Aplanado De los dos lados Tiene dientecitos A nuestras Pestañas Inferiores Y miren Nada más Que le quito El exceso Porque Si tenemos Ojos chiquitos Y estamos Con los ojazos Vamos a aplicar El que les digo El fijador de moira Mientras buscamos Un labial Obviamente Para no hacer Un contraste Muy grande Estoy usando Este híbrido De También de Javive Que se llama Acaríciame De un lado Es mate Como pueden ver Y del otro Es metálico Entonces A mi me gusta Bueno chicas Pues así terminamos El maquillaje Del día de hoy Voy a acercarme Tantito Para que lo vean Estoy orgullosa De mi delineado De mis pestañas Las paletas De Naked Es la primera vez Que las uso A pesar de que Tengo muchas Ahí guardadas Y me gustó Son súper polvositas Pero creo que La pigmentación Es bastante buena Para lo que valen Que la más costosa Es de 140 Y la más barata Es de 90 A veces En la bodega Sacan promociones Y de gran mayoreo Les hacen descuento La bodega Es la tienda Que está en San Ildefonso Tiene todas Las colecciones De paletas Naked Que les digo No es un clon No es piratería Es una paleta Registrada De hecho El dueño Se apellida Naked Y por eso El nombre Y pues está sacando Empaques muy bonitos Muy novedosos Con colores Súper padres El glitter Ya lo pudieron Ustedes ver Vean este bonito Glitter Es todo glitter Completamente Miren Se aplicó Muy bonito Con la brocha Mejor que con un aplicador Y Tiene espejito Pero muy pequeñito Y miren Es como cremosito Pero sin serlo Demasiado Que lo haga grasoso Y vean No se ha cuarteado En el párpado Me sorprendieron mucho La verdad Otros productos Que estuvimos probando Nuevos Son los de Hello Kitty Que sacó la colección De Miniso Les digo que Este ya lo probé Aunque no se los mostré Si dura bastante Pero me cuesta A mi Que tengo el párpado Súper arrugadito Me cuesta mucho Tengo que estar estirando El ojo Para que me salga bonito Pero si tu no tienes Ese problema Está bueno Digo Con tantito Que le cae agua Y le talla Se corre Pero si no Dura bastante bien Y aparte Que me dicen Del empaque Súper bonito Vean Súper chulo La Hello Kitty Y el de Batsmaru Me facilitó Mucho mi delineado Me gustó mucho Como lo hice Súper rápido La brocha No sirve Que es donde está El dibujito Lastima Está súper Súper dura Pero con otra brocha Lo pueden hacer muy bien Es un negro intenso También dice ser De larga duración No, no lo es Ya que te suda el párpado Como que transfiere Poquito Hasta eso Que no mucho Pero no es Completamente Larga duración Pero si está bueno Estos tuvieron costos De 79 pesos 80 pesos El Miniso El bálsamo labial El bálsamo labial Si es una vil estafa Un robo Por 100 pesos Pero el empaque Está chulo Y hidrata Humecta O sea Nada que otro bálsamo No haga Que tú compras Por 30 pesos O 20 En el centro Los Rimmel Tetra Javive Ya los he probado Ya los he usado Me han visto ya En varios tutoriales Porque son nuevos Del corporativo Maravilla Y la mayoría Me gustan Excepto el de Coco Que sentí que me bajó Mis pestañas Y ya no lo he vuelto A utilizar desde entonces Para decirles Que onda Pero todos estos Traen cepillos diferentes Uno para cada necesidad Muy pronto Van a poder ver los cepillos Dentro de un exhibidor Para que ustedes puedan escoger El que ustedes quieran Sin tener que estarlo abriendo En la tienda Porque a veces Pues no los dejan Producto para cejas De Hello Kitty No está bueno Chicas Tampoco A pesar de que Esta sí Me gustó Sí como para rellenar Pero el lapicito Yo me quedo Con el de Javive Que me cuesta Lo mucho 35 pesos Este me costó 70 Pero está Gruesecito No sé Si alcancen a ver Que está Gruesa la punta A pesar de que Está sesgadita Entonces No me permite Rellenar Siento que me quedó No me quedó La ceja Tan bien Como yo quisiera A comparación De el de Javive Que está sesgadita Pero vean Está súper Bien planita Está por terminarse Este Este me acabó Uno y otro Y otro Y los vuelvo a comprar Porque es el que más me facilita El hacer mi ceja Y al tener una fórmula seca Tarda mucho en salirme El brillo Entonces Este tampoco Me gustó La verdad No creo que lo vuelva a usar Porque yo prefiero algo rápido Que es Ese lapicito Que les acabo de enseñar Y creo que eso es todo De lo nuevo que probamos Sí creo que sí De los productos coreanos El serum Y eso muy pronto Les voy a probar Les voy a hacer un video De lo nuevo que estoy probando Y pues sí Con eso terminamos El look del día de hoy Que creo que está decente Que creo que sí es usable Ustedes cuéntenme En los comentarios Chicas Y bueno pues Muchas gracias por haber pasado No olviden suscribirse Y presionar la campanita Si es que tú eres nuevo Seguirme por mis redes sociales Y nos vemos En otro videito Bye 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 bye